muy buenos días mis amigos y amigas mireñando levantada temprano hoy tengo que trabajar pero me vine a hacer unos mandados y termine un poquito temprano así que pues me vine a sentar aquí junto a unas plantas no me vine a sentarme aquí un poquito hay un target al lado de donde trabajo así que vine y compré unas cositas y luego me vine y me senté aquí un ratito nada más para por mientras para matar el tiempo por mientras de que entro a trabajar así que si escuchan están los carros atrás de mí que está pase y pase para el estacionamiento del target a cómo les va mis amigos hoy me levanté bien feliz siempre me levanto así cuando está tan fresquecito tan rico el día como que se levanta uno de buen humor más feliz que cuando se levanta uno y en cuanto abre la puerta siente como un horno que está caliente afuera pero no súper rico fresquecito y dije me voy a sentar un ratito aquí en una es como una banquita que está aquí en las junto a las plantitas compré fettuccine pasta pues para hacer con alfredo sauce que yo la hago con heavy whipped cream que es la crema esa espesa que venden en la tienda y queso parmesano fresco y también del de polvo y mantequilla y compré brócoli para los niños porque yo sé que les encanta el brócoli a todos hasta eso de chiclecito también es una cosa que le pueden dar y nunca les va a renegar el brócoli le encanta ella desde chiquitita dejen empiezo a caminar de una vez para el trabajo para que así tengo que ir a meter las cosas al refri porque si no las meto para cuando salga ya se cocinó el pollo en el carro aunque no está no creo que se vaya a calentar mucho pero de todas maneras no quiero que se me vaya a echar a perder ya ven que con el pollo hay que tener mucho cuidado porque luego luego se echa a perder ya nos pasó una vez que hicimos una reunión familiar en la casa de mi hermano miguel en tucson hicimos creo que enchiladas verdes de esta vez y es las enchiladas verdes pues tienen pollo y me acuerdo que al seguir a la siguiente mañana hirvieron las enchiladas pero algún metichón le ha de haber ido a mover a ya ven que si tienen algo que no tienen espacio en el refrigerador antes de de como quien dice antes de irse a dormir a uno lo pone a hervir y en cuanto suerte el el hervor pues que está ya bien hirviendo hirviendo le apaga a uno y lo tapa y lo deja toda la noche no se echa a perder pero creemos que algún metichón fue y le metió la mano y creo que me cansé fue y le metió la mano y lo movió así que la siguiente mañana cuando fuimos a a calentarlo ahí estamos todos comiendo bien rico y amigos comimos desayunamos y luego nos fuimos a la casa para cuando llegamos a la casa era una enfermadera todos enfermos del estómago vomitando de todo fue de terror esa vez y desde entonces soy como le tengo miedo al pollo si voy a hacer pollo o si cocino pollo lo que sea prefiero mil veces a de alguna forma hacer espacio en el refrigerador pero nunca nunca dejarlo afuera porque si en un ratito el pollo se echa a perder así que ahorita voy a entrar voy a llevar estas cositas y creo que ya va a ser hora para entrar a trabajar un ratito ay cómo me disfruté esta caminadita bien rica que se siente la mañana dejen hecho todas mis bolsitas bueno ahorita los miro chicos y amigas pues ya llegué a la casa hace ratito y ando entrada haciendo de comer así que nada más quiero enseñarles cómo hago yo mi salsa alfredo para la pasta la pasta ya la tengo allá cocinada ya tengo hasta el pollo también es pechuga de pollo cortada en pedacitos y estuviera el asador se nos acabó el gas del asador pero si tuviéramos gas a mi esposo las hacen el asador que es más más sano pues pero es pechuga de pollo cortada en pedacitos y la cocine en el sartén media doradita y luego ya ahorita ya tengo brócoli aquí cociéndose y ahorita voy a hacer la salsa alfredo pues para la salsa alfredo está simplecito eso sí le echa uno bastante mate de mantequilla voy a echar una cucharada eso sí que la salsa alfredo viene a la riva de nuestro la salsa alfredo viene así que mantequilla crema es heavy cream esta yo la agarré en la target estoy sacando todo lo que tiene y ya nada más ahorita lo voy a menear a menear que se caliente si a ustedes les gusta el ajo pueden echarle ajo yo no le voy a echar algo porque mi esposo es medio medio como se puede decir especial con esos sabores sin que se dé cuenta y el pan mi esposo ya se puso a tostar allá a ver son nada más lo voy a estar batiendo batiendo hasta que empiece a hervir lentamente cuando empiece a hervir lentamente le voy a bajar la el fuego y luego voy a a echarle el queso parmesano fresco de poco a poquito para que no sé si se lo echa uno de un golpe cuando esté hirviendo el la crema lo que va a pasar es que nada más se va a hacer una bola de queso así que poco a poquito se lo va echando uno hasta que se disuelve todo y si no tienen queso parmesano fresco que yo en veces la he hecho y no no tengo uso del del regular que el hecho no la pizza seco no tengo del fresco uso de este ok ya una vez que ya empezó a hervir vamos a ir agregando el queso parmesano fresco poco a poquito agreguen y denle vuelta esta salsa más o menos nos va a saber tipo como la la salsa que vende que venden en el restaurante olive garden pues miren les llegó la hambre aquí a todo rapidísimo y mi esposo se tenía que ir al trabajo pero así es como queda la salsa queda espesita y entre más se se pone fría más espesa se va a poner nada más que todos en cuanto les dije ya está y corrieron y agarraron y chance me dieron de enseñarles pero miren así es como queda espesita amigos y amigas muy buenas tardes creo que traigo maquillaje todo regado es que ya es tardecito hoy me fui al trabajo salí y mi niño me me dijo que ocupaba algunas cositas de la tienda así que abrieron un diris aquí cerquitas de donde vivemos y vinimos a ver qué es lo que tienen así ustedes no sabían el diris viene siendo como una compañía hermana del ross así que si agarramos descuento nos agarramos descuento en diris vinimos a ver está media vacía la tienda todavía pero si hay algunas cositas bonitas ahorita les enseño algunas de las cositas que me gustaron de aquí y si tienen sus cosas que están más suaves que ross pero también tienen sus cosas que se mira que no que no me no me encantaron tanto pero a ver vamos a seguir mirando ver qué hay es al puro empezón aquí miren lo que me encontré estas bellezas esta manzana cristalina hermosa por 9.99 estas coronas por 7.99 perfecta para ponerla como en un cuarto de niña no sea un cuarto así que le guste a unos 5.99 por esta cosa que me encantó como para ponerle brochitas de maquillaje ahí adentro miren esta cosita también está la pueden colgar déjenme a ver si la puedo colgar aquí pero miren todos todos los durillitos a mí me encanta todo lo que está brilloso miren ya de aquí la voy a colgar de aquí de este anajel aquí arriba y así es como queda por 5.99 solamente está hermosísima como les digo a nosotros nos encanta todo lo brilloso miren esta caja hermosa como para poner no sé cualquier cosita que se le antoje a uno ahí adentro y nada más lo que me encontré aquí esto le va a encantar a la chiclecito una olla para hacer tamales por 10.99 miren nada más esa se la puedo llenar de tamales como le encantan esta niña una más chiquita por 9.99 así que conviene mucho más está grande por 10.99 otra de las cosas que me encantó de diddy's miren nada más todos estos scrubs o ropa que usan las enfermeras cada rato me preguntan a mí en la ross que si nosotros tenemos de estos si no sabía yo que diddy's los los tiene miren bien navideños hay de todos tipos de todos colores floreados a de colores sólidos hay de todos también aquí mire acabo de mirar los pantalones miren pantalones para hacer el par de los scrubs o de la ropa de enfermera no sé cómo se diría en español pero miren tienen de todos aquí así que para todas las enfermeras o para todas las que tengan que usar a de este tipo de ropa en sus trabajos ya saben dónde encontrarla y súper baratas 9.99 los pantalones no se le puede no se pueden encontrar pues más baratas miren esta gallina azul esta gallina hermosa lista para el caldo bien plumeada miren nada más otra cosa que me súper encantó del diddy's es que tienen dulces mexicanos miren nada más por 4.99 esta bolsotota estas cucharitas de tamarindo por 1.99 acá están los pelones pelones ahí atrás se alcanzan a mirar los bombones mexicanos a estos cuestan 4.99 pero es una bolsototota parece que tiene 30 bolsitas de bombones vamos a acomodárselos bien ahí adentro miren tienen de diferentes tipos así que es una de las cosas que me gustan ross no tenemos este tipo de cosas lo más mexicano que tenemos son como mango con chile y es todo de ahí en más no tenemos nada de esto 1.99 por estos miren estos de la vaquita por 2.99 y están deliciosos no podían faltar los cacahuates japoneses ya ven que esto se los echa uno a tantas cosas a los tostilocos o nada más así con chamoy o comérselos así puros también están bien ricos los mazapanes de la rosa estos son uno de mis favoritos a mí me encantan los mazapanes siempre me han gustado muchísimo a estos churritos que también les echa uno de salsaguetis les dicen pero a mí me encanta también echárselos como a fruta picada a estos chilitos para hacer botanas es el chilito botanero así que junto con el chamoy también a estos bombones uno de nuestros favoritos aquí en la casa que nos encanta comérnoslos nos podemos acabar la caja de un centón así que mejor no me los llevo ahí los dejo y pues no falta no podían faltar también los duvalines así que para todos los que quieran saber la jiris tiene dulces mexicanos y después de dar vueltas y vueltas donde creen que terminamos post donde en la rosa miren desde la mañana yo me iré a una cosita para sostener las joyas verdad y le dije a mi niño sabes que esta le encantaría al chiclecito si se la compremos pero no la terminamos comprando y ahorita andando aquí que creen que luego luego la encontró miren nada más es una cosita que sostiene las joyas pero luego luego fue lo primero que le llamó la atención así que se la vamos a comprar para que eche sus aretitos y eso pues mi chiquillo anda buscando algunas cositas mientras nosotras andamos acá mirando y qué creen que encontramos dulces mexicanos o fue una de las cosas que más me gustó de diris que tienen dulces mexicanos miren ahí anda y ya niña nos damos en la sección ya llegó todo lo de navidad miren nada más las velas huele riquísimo me encantan los olores navideños